Amigos, ¿cómo están? Soy Ulises Castellanos, esto es Memoria para Político MX. Y hoy me da mucho gusto comentarles que esta misma semana será entregada la medalla Belisario Domínguez a una gran política mexicana, a la maestra Ifigenia Martínez, que por cierto, hace unos meses acaba de cumplir 91 años de edad. Resulta que la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, precisamente del Senado, postuló a la senadora para recibir este año la Belisario Domínguez. El acuerdo de esta Junta de Coordinación Política fue firmado por todos los representantes de los partidos, Ricardo Monreal de Morena, por supuesto, Rementería del PAN, Osuero Chong del PRI, Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, Manuel Velasco del Verde, Giovanna Bañuelos del PT, Cecil de León del Partido Encuentro Social y por supuesto Miguel Ángel Mancera del PRD, del que por cierto, Ifigenia fue fundadora allá por los años finales de los años 88-89 en México. Recordemos que Ifigenia fue parte de este grupo de corriente, de la corriente democrática, que rompió con el PRI en 1987-88 cuando enfrentaron la elección de Salinas, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y muy cercanos Muñoz Ledo y ella. Ifigenia nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1930, es egresada de la UNAM y ha sido diputada en diversas ocasiones y también senadora. Es la primer mujer mexicana que obtuvo una maestría en Economía de la Universidad de Harvard y en 1950 fue fundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre muchos otros cargos allá en la Cepal. Déjenme decirles que varias cosas se conjuntan en esta nueva entrega. Primero, se va a aprovechar también para entregar el Abelisario Domínguez de 2020, que no se entregó por asuntos de sana distancia en la pandemia el año pasado. Y se le va a entregar simbólicamente a representantes del personal médico que tanto nos ayudaron en la pandemia del año pasado. Pero otra curiosidad es que es la primera vez que se va a entregar en las nuevas instalaciones del Senado en Insurgentes y Reforma, porque las anteriores están en remodelación, donde siempre se ha entregado por años. Y todos veremos y seremos testigos de esta nueva entrega del Abelisario Domínguez a la maestra Efigenia Martínez. Por allá nos vemos. Esto fue Memoria para Político MX. Hasta la próxima.